Todo pasa en 24 horas. A 10 años y un día de cárcel fue condenado un profesor de Sagrada Familia por abuso sexual a dos alumnas menores de 14 años. Los hechos sucedieron en el 2018 y 2019 al interior de la Escuela de la Comuna y también en Curicó. Al condenado, además, se le inhabilitó de forma perpetua el ejercer cargos en ámbitos educacionales. Se investigan las causas de un accidente de tránsito que se produjo en la ruta centro-sur a la altura del sector Aldea Campesina. En el hecho participaron dos camiones y dejó a un lesionado quien quedó atrapado en una de las máquinas. Tras la fusión entre las multitiendas ABCD y la Polar, la nueva empresa ABCSA informó el cierre de tres tiendas a nivel país. Se trata de los locales de Curicó, La Serena y La Florida. En un comunicado dirigido a los trabajadores, se detalló que se está priorizando la reubicación de los empleados en la medida de lo posible. Todo pasa en 24 horas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!